Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a hablar sobre las diferencias y la importancia de nuestra elección entre las diferentes casas. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Muchos me habéis preguntado últimamente en los directos hasta qué punto tendrá impacto en el juego la elección de una casa u otra, así que en el vídeo de hoy vamos a abordar este tema. Para que si a estas alturas alguno todavía tiene dudas, pues después de unos minutos seáis capaces de elegir a qué casa queréis pertenecer. Primero de todo vamos a hablar sobre las diferencias principales y algo que no podemos pasar por alto es tanto el nivel estético de las zonas comunes y sus dormitorios como las localizaciones de los mismos dentro del castillo de Hogwarts. Pero más allá de lo estético, ¿afectará nuestra elección a la narrativa del juego? La respuesta es un rotundo sí. Con la reciente información sabemos que la idea de la trama principal es que dependiendo de nuestra casa nos lleve por secuencias y diálogos diferentes, independientemente de que todas acaben en una trama final común, por lo que dependiendo de nuestra casa tendremos interacciones distintas. Además, una teoría que está cogiendo bastante fuerza en base a las últimas filtraciones es que en estas tramas unos u otros profesores se involucrarán más dependiendo de la opción que hayamos escogido. Hasta el punto de que también se ha dejado caer que una de las casas tendrá la posibilidad de visitar Azkaban. Motivo por el cual no solamente es recomendable elegir con criterio, sino incluso completar el juego en más de una ocasión si buscáis explorar todas las opciones posibles. Entonces, algunos se estarán preguntando, ¿cómo puedo escoger la mejor casa para mí? o ¿cuál sería la mejor elección, no? Destacaría principalmente tres factores o razones en las cuales vamos a basar nuestra elección. Primero estaría el apartado estético y ambientación dentro del juego. Segundo, diríamos que iría el lore o trasfondo de la casa. Y por último, podríamos siempre dejar que el sombrero decida por nosotros la casa que fuese más afín a nuestra personalidad y cualidades. Para aquellos y aquellas que queréis decidir por vuestro criterio, es importante conocer más sobre las diferentes casas en Hogwarts Legacy. Y es que ya seas fan del mundo mágico o simplemente quieras disfrutar de la experiencia del juego, el apartado visual y los entornos por donde nos vamos a mover juegan un papel muy importante en la experiencia de inmersión en el juego. Y así, empezando desde la zona más alta, tendríamos la Torre Ravenclaw. La zona común es una estancia muy luminosa y cuya entrada a la sala común encontramos en la parte superior de una escalera de caracol. Con una puerta que no cuenta ni con pomo ni cerradura, pero sí que tiene un aldaba de bronce. En forma de águila, de la cual deberemos de responder una adivinanza si es que queremos entrar. Lo que no sabemos si las mecánicas de acceso implementadas dentro del juego serán fieles hasta este punto. En cuanto al trasfondo de la casa de Ravenclaw, debemos de saber que la fundadora fue la bruja medieval Rowena Ravenclaw. Y las cualidades principales de esta casa serían el ingenio, aprendizaje y sabiduría. Además, como ya hemos mencionado, el animal emblemático sería el águila. Y los colores son el azul y el bronce. Por último, ya que se ha hecho bastante mención a ello también en los vídeos, me gustaría añadir los fantasmas patrones de cada casa. Que en este caso sería la Dama Gris, cuyo nombre real era Elena Ravenclaw. Hija de Rowena Ravenclaw, como acabamos de mencionar, que sería la fundadora de la casa. Pero no perdamos tiempo, a continuación encontraríamos la Torre Gryffindor, situada tras el retrato de la Dama Gorda. A la cual tendremos que dar también una contraseña para que nos deje acceder echándose a un lado. La sala común está repleta de objetos, retratos, mesas y cómodos sillones, cuyo elemento central sería una chimenea, haciendo de la estancia un lugar muy agradable. Su fundador, como muchos de vosotros ya sabéis, se trata de Godric Gryffindor. Entre las cualidades principales encontramos el coraje, la caballerosidad, el valor y la determinación. Animal emblemático, sin ninguna duda, el león y los colores serían el escarlata y el oro. El fantasma de la casa sería Sir Nicholas, también conocido yo creo que por la inmensa mayoría como Nick, casi decapitado. Seguimos descendiendo un poquito más en nuestro recorrido por el castillo de Hogwarts y en el mismo pasillo que las cocinas encontraríamos la sala de Hufflepuff. Que para acceder a ella habrá que golpear el barril adecuado al ritmo de Hegel Hufflepuff, ya que de lo contrario acabaríamos bañados en vinagre. La sala común está repleta de tonos tierra, como es lógico, decorada con adornos naturales y unos estrechos túneles que conectan las estancias entre sí con puertas perfectamente circulares. Su fundadora sería la bruja medieval Helga Hufflepuff, una casa en la que se valora el trabajo duro, dedicación, la paciencia, la lealtad y el juego limpio por encima de otras cualidades más concretas. El animal emblemático sería el tejón, los colores, el amarillo y el negro y el fantasma patrón de la casa sería el fraile gordo. Un día si queréis o en alguno de los directos hablamos sobre los fantasmas patrones de las casas porque algunas de las historias están interesantes y otras... Bueno, suena un poco de risa. Descendiendo en los escalones de piedra, por último nos encontramos la sala común de Slytherin, una sala de tipo malmorra, larga y semisubterránea con muros y el techo de piedra basta. Acceder a ella también requiere de una contraseña. Se trata de una estancia bastante grande pero también muy fría. En sus lámparas y sillas predominan las tonalidades verdosas y además al encontrarse en la parte baja del lago hace que entre una luz en la habitación también de un tono verde. Sillones y sofás de cuero, cráneos, armarios de madera oscura son algunos de los elementos que podemos encontrar en esta estancia. Las paredes están adornadas con tapices que también relatan aventuras de magos y brujas medievales. E hilando con esto un poquito el trasfondo, su fundador sería Salazar Slytherin. Cualidades muy valoradas en la casa de Slytherin serían la astucia, el ingenio, el liderazgo y la ambición. Animal emblemático, la serpiente, no hay ninguna duda. Y los colores serían verdes y el plateado. Fantasma patrón de la casa, el varón sanguinario. Lógicamente también podemos basar nuestra decisión, aparte del trasfondo de las casas, en los diferentes personajes que pertenecen a una casa u otra. Ya sea en Hogwarts Legacy o en algunas de las entregas de la obra ya conocida. Porque desde luego yo creo que va a ser un punto de mucho peso y que tendrá también mucho tirón para mucha gente que quiera compartir casa con aquellos personajes que le llegaron más en su momento. O que se sienten más cercanos o tienen más afinidad. Pero bueno gente, si después de todo esto todavía no podéis decidiros, siempre lo podréis dejar en manos del sombrero seleccionador. Os recuerdo que desde la web de Wizarding World o desde el app, como ya lo hemos hecho para enseñarlo en algunos de los directos, ¿no? Que hicimos ahí una creación de cuenta de prueba. Podéis responder una serie de preguntas donde dependiendo de vuestras cualidades, el sombrero os colocará en una casa u en otra. Y que al vincular esa cuenta con la cuenta de Warner Bros. de Hogwarts Legacy, podréis disfrutar de cosméticos adicionales. Aún así, si por lo que sea vinculáis la cuenta y os arrepentís y queréis cambiar la opción, no os preocupéis porque siempre tendréis la opción de escoger la casa que queráis antes de que termine la ceremonia del juego. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que siempre lo agradezco un montonazo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Hogwarts Legacy. Ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir aquí abajo en la caja de comentarios, a través de mi Twitter, arroba yugogames con 3y, donde tenemos todavía sorteo activo por edición deluxe. Corred a participar si no lo habéis hecho todavía. Y por supuesto, podéis pasaros siempre que queráis por mis directos en yugo con 3y barra baja tv. Que estamos ahí todas las tardes, noches, explicando cositas de Hogwarts Legacy, completando nuestra wiki, teorizando, en general pasando un buen rato con todos aquellos que seáis o bien fans del mundo mágico o de los juegos RPG. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Adiós.